Hola a todos, soy Patricia Fajardo, diseñadora de turquesa accesorios, hoy vengo a enseñarles un lindo proyecto y a continuación les voy a enseñar, les voy a contar cuáles son los materiales. Listo, vamos a comenzar. Entonces lo primero que vamos a hacer es coger nuestro cuero y bordearle un poquitico estas punticas para que no queden como con estos pelitos y ya les voy a explicar por qué. Bueno, entonces aquí lo que hago es quemar estas puntas. Listo. Listo. Y el motivo es porque hay, por ejemplo en el caso de estos portadijes que tienen el hueco un poquito más pequeño pero yo lo quiero meter en este cuero, entonces al meterlo acá es mucho más fácil. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero es que yo voy a coger mis tubos, yo los puedo poner donde yo quiera, como yo quiera. ¿Listo? Entonces vamos a poner este por acá y vamos a poner un portadije por acá. Bueno. Así. Y antes vamos a meter una de estas y después uno de estos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos esta parte. Ahora, mi otro cuero lo puedo hacer de otra forma diferente. Entonces, yo aquí lo que hice fue que le metí esto así y voy a meter mi otro portadije. Entonces, como pueden ver, yo tengo un portadije en el cordón superior a este lado y tengo un portadije en el cordón inferior en el otro lado. Bueno. Entonces, listo. Ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es comenzar a decorar, pero bueno, no recordaba que tenía estas argollitas y que puedo seguir adornando otro poquito mi cuero. Aquí lo que estamos haciendo es adornar nuestro cuerito. También, como pueden ver, estas argollitas son un poquito más pequeñitas. Las vamos a meter de a tres, por ejemplo. Estas que son más pequeñitas nos ayudan a sostener los cueros. No, los cueros no, los tubos para que, por si acaso, no se vayan a salir. Bueno. Listo. Entonces, esto, como pueden ver, la puse así. Y aquí, que estaba un poquito solito, entonces le voy a poner el resto para que quede un poquito más ajullonadita nuestra pulsera. Listo. Listo. Esperanza un segundo. Vamos a volver a quemar una gotica aquí, porque se me salió. Dos. Tres. 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 Tres Y cuatro Bueno, listo Entonces, ya teniendo esto A ver, les quiero comentar que estos cueros tienen Como pueden ver acá, unas venas Entonces yo, para que estéticamente mi pulsera se vea muy bien Mucho mejor Entonces lo que voy a hacer es dejar las dos venas Cara con cara, digámoslo así Entonces, listo Aquí, lo que vamos a hacer es echarle pegante a nuestros terminales Y vamos a comenzar a decorar Y ya tenemos nuestra pulsera Aquí, básicamente lo que estábamos haciendo Era como el casco de la misma Bueno, ustedes tienen que mirar muy bien Qué terminales van a poner Para que quepan sus cueros Perfectamente Y no vayan a tener ningún problema Después de que no les vaya a caber O alguna cosa de esas Aquí, otro poquito de pegante Las unimos bien Y las tienen que meter al tiempo Si ustedes no las meten al tiempo Las dos tiras Les van a quedar mal metidas en su terminal Y les va a quedar feo Listo Entonces, esto nos va a quedar así Vamos a correr un poquito este Y vamos a correr un poquito estas Para que nos quede aquí solito Entonces, aquí lo que hacemos Es que vamos a colgar Nuestros Nuestros dijes Ustedes pueden poner la cantidad de dijes que quieran Si quieren rellenar esto de muchísimas cosas Lo pueden hacer Les va a quedar muy bonito De diferentes colores Los colores que ustedes quieran Yo escogí estos sencillos Pero que también son muy lindos Entonces Así Yo lo que hice fue Colgar este ángel acá Y al otro lado Voy a colgar Mi jarrita Aquí Cierro Listo Bueno Vamos a Hacer nuestra Piedrita Para lo cual Necesitamos Un pedacito De alambre Vamos a hacer Un rollito En esta forma Como una espiral Y lo podemos hacer Con nuestra Plana Vamos girando Vamos formando Un espiral Aquí Y volteamos Lo metemos En nuestra Pepa Y hacemos Esto Como pueden ver Nos quedó Adornadita Cortamos el exceso Y hacemos Una argollita Para colgar Entonces Ahora vamos a buscar Donde Donde colgarla Creo que tengo El sitio Perfecto Para Colgarla En esta Listo Entonces vamos a Comenzar a correr Un poquito Estos Que nos queden Más Así O más Entraditos Listo Entonces aquí Lo único Que tenemos Que hacer Es Y ya está. 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 Y ya está.